Aplausos 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 A ver mi cuenta, quiero entrar y salir, vivir en tres calor que se me perdi. A ver mi cuenta, quiero entrar y salir, vivir en tres calor que se me perdi. A ver mi cuenta, quiero entrar y salir, vivir en tres calor que se me perdi. A ver mi cuenta, quiero entrar y salir, vivir en tres calor que se me perdi. A ver mi cuenta, quiero entrar y salir, vivir en tres calor que se me perdi. A ver mi cuenta, quiero entrar y salir, vivir en tres calor. A ver mi cuenta, quiero entrar y salir, vivir en tres calor. A ver mi cuenta, quiero entrar y salir, vivir en tres calor. A ver mi cuenta, quiero entrar y salir, vivir en tres calor. A ver mi cuenta, quiero entrar y salir, vivir en tres calor. A ver mi cuenta, quiero entrar y salir, vivir en tres calor. A ver mi cuenta, quiero entrar y salir, vivir en tres calor. A ver mi cuenta, quiero entrar y salir, vivir en tres calor. Que ya el invierno me alcanzó sin cambalar Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nada más que tú y yo Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nada más que tú y yo Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nada más que tú y yo Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nada más que tú y yo Estás aquí, no hay nada más que tú y yo Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nada más que tú y yo Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nada más que tú y yo Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nada más que tú y yo No hay nada más que tú y yo